bueno viendo cómo está ordenado el tema de los baneos no os fiéis de lo que está puesto a la derecha pero bueno que vemos aquí a frost que también viene con forestal vampírico y dracónico y menso con runico de natura vampírico y dracónico no me parece raro que van yo también lo van a ver el dragón es que a los mazos que le puede hacer si cualquier mazo que no te pueda plantear varios varias cosas de defensivas está perdidísimo eso o que te ponga un hechizo que no puede recibir x daño de los guardes que tiene los dragoncitos y el dragón tiene una capacidad defensiva y el dragón tiene habilidad como me gusta la lista tres dragonadas y una chef debería ser tres y como mucho dos dragonadas si ha metido el hechizo ese en vez de una segunda chef y la triple feina me gusta con dos sobras el fey está muy bien pero claro te está atrancando hasta x turno hasta la carta muerta bueno que tiene fe y te saco unos clips de twitch todo bueno a ver que una vez la activas una en la primera de las veces todo lo que venga después es gratis o sea la partida de hecho me robó como cinco o seis cartas en un turno yo como mira y esta lista si la veo a leche que ha metido la legendaria nueva es que antes de meter eso metería al coste ocho cualquiera de los otros de los costas dos que llevan lo prefiero jugar antes yo al coste ocho lo metería incluso que no entiendo es más yo metería en una copia más de la de manaria por el por si acaso si si es que ha sacado de ahí bueno vamos a lo mismo da una partida ha quitado una de manaria y una de la legendaria de coste ocho normalmente yo lo he visto con dos copias que han dado con una dos copias más que nada porque una la tienes al principio para robar y otra la tienes como escudo al final es que al principio para robar a mí no me termina con la gente es que es una jugada desesperada es cuando no tengo nada la juego cuesta cuesta muy poco y voy a tener un robo asegurado sin turno ya está no tiene otra función la función buena es cuando llegan fases finales de la partida donde dices me voy a escudar ya está buena eso que no te mate un dragón y gana un turno lo mata correcto es que esa es la función principal pero bueno sólo llevando una copia se reserva exclusivamente para ese momento también no puede aguantar varios turnos se la quita el mulligan y no sé que sea el enfrentamiento ese que puede que te la puedas quedar pensando que no va a llegar es que si no es ese enfrentamiento daños de burs que superen en la limitación que tiene ese amuleto pocos hay la usarás más para robar que para la protección mono que te peguen dos monos a la cara serían dos monos un poquito más pequeñas y un poco más pero todos los demás robots te los comerías y contra contra eso no sirve mucho contra los contra la carta esta nueva de vampírico esta da igual porque son tics de uno en uno correcto me igual y contra caril también acabo de ver la imagen de las clases que hay para hoy y que deprimente porque porque hay mucho dracónico y vampírico ocho y ocho y casi nada y el resto son una mezcla entre forestal dimensional y cosas así por cierto ¿cómo te fue con el Hades? no me falló ningún deck o sea creo que una partida que es la típica partida que no encontras el Hades porque literalmente lo único que no puedes encontrar porque lo demás es Robert Carter pero las demás perdían más por había que perder y punto ¿sabes? es Lassie ahí diciendo que no llevaba dracónico a veces pasa eso a veces hay que perder y punto no, a ver no jugué bloque ni en pedo siete baneo no lo vi ni en figurita ¿cuál? ¿tomaste dracónico? el de block el de maquina a mí me lo banearon siempre también bueno vamos a ver ahora y tenemos dracónico en primer lugar por Menso contra Frost que también empieza con dracónico persona de cultura persona de cultura Frost con este ahí bueno bueno se va a dar el máster es su foto de boda más bien diría yo bueno al menos las dos manos las manos de los dos jugadores están bastante interesantes quedarse con el maquinos en la mano inicial es un pelín arriesgado pero bueno que teniendo el rampeo se lo puede plantear y sobre todo como va segundo pues dicen voy a robar muchas cartas no es un gran impedimento wow y un mana vale solo le falta el terolátido y ya ya triunfa el colega si si se los dos de quea al siguiente turno o al otro no veas por el poder de giro y lo que pasa es que claro los dos son dracón los dos tienen el poder de los dos de quea aun así está yéndole ligeramente mejor a Frost en las manos iniciales todavía todavía tienen que entrar muchas cartas si si ahora vamos al típico turno 2 oráculo típico turno 2 oráculo bueno ya tiene dos arbolitos en la mano Arfrost puede hacer un turno 3 interesante y teniendo el árbol ya preparado ahí en caso de que le tocara el terolátido en el siguiente turno pues lo podría jugar directamente muy bien vemos que ambos dragones tiran oráculo al 2 eso es eso es muy anime algo muy de dragón de dragón pro eh no de cuantos de dragón está atascado Menso está atascado pero es que esto le roba un combatiente máquina no lo que está buscando él bueno saca una carta al menos del mazo a ver y yo llevo una copia de Lola para el torneo y solo la saqué utilidad una vez no me convenció pero sale útil aunque tampoco le tiene que sacar utilidad siempre esa carta aunque sea con el mayor toma está muy bien con cargo menos damos Lola alguna partida ya está compensado a ver ahora Frost yo creo que debería tirar un Baldein así plano no se lo puede matar con nada es un 4x4 ahí y ya tendrá el otro Baldein para hacer las cosas y el hechizo que te sobra luego te lo comes con el dios y ya está o lo comes o lo usas o lo que quieras pero no te pesa jugarlo y es una carta que no estás perdiendo mano de cara al dios vale me gusta me gusta me gusta jugar vale el dios y ya está bien me gusta me gusta es que son 4x4 no lo matan con ninguna cosa que tú vas segundo tienes tú la prioridad de las evoluciones si es difícil de eliminar tienes que tener el tiranosaurio si es la única opción míralo era difícil de eliminar si a ver el tiranosaurio se ha venido ahí directo ha dicho como recuerda que los dos son protagonistas de este anime si si pueden hacer estas cosas estas cosas si no eras prota no te saquen ahora va a tirar los dos árboles de cara a ver si le toca otro tiranosaurio tal vez un núcleo un núcleo un interesante núcleo mira Lola cargadita no si pero Lola ahora no creo que va a ver no puede jugar Lola simplemente por el golpe para tal para que se muera en Evo pero no sé si le va a interesar es que no le va a sacar más utilidad en este partido en verdad realmente sí realmente sí para finalizar en caso de que no le lleguen los daños de los árboles tal vez pero un poco más la mano de Menso es horrible es que horrible es terrible dos viridas dos viridas ya es malo uff que tiene una mano horripilante pues podría hacer ahora mismo arbolitos a ver si se encuentra algo Frost o Valdén un árbol Valdén un árbol es difícil que te lo pueda matar fácil sabes como muchas algo Evo y te lo mata pero se le muere a él también así que o una poderosa viridia que no deja nada Virida sería Virida Valdén o Lola lo único que lo puede matar si te hace doble tirano aplaudir te sabes sobre todo porque ya te jugó uno antes sería muy aplaudible bueno el primer árbolito de Frost dos Lolas uff este es un turno perdido para Menso es que horrible a ver hacer Lola Evo es horrible pero hacer virida es horrible todo horrible lo mejor que puede hacer es o virida para limpiar y ya está nada más o Núcleo y Lola y luego juega el malordomo es que no tiene nada en la mano es que no sé tío no sé no sé nada tendría que hacer Lola Núcleo deja deja seteado el el maquino si lo roba sí era bueno a ver el maná si que lo proporciona Frost es una pelea de inválido lo que estamos viendo ahora mismo bueno pero ahora ahora Frost se puede empezar a tirar árboles y hacer cosas pero la verdad es que cuando te haces estas cosas y empezaron los dos bien es lo mejor de todo los dos con rampeo los dos con arbolito pero si no viene el terro láctido y no puedes romper árboles y tal hay que empezar bien pero hay que seguir bien oh un núcleo es una maravilla podría ir al rampeo podría tirar aeropatía en núcleo y a ver que le toca y finalizar con el hechizo de Valdeyne de hecho la patinadora no tiene sentido juegas el corte 3 no si juegas el corte 3 porque es un 2-3 por sobre la 1-2 y vas a hacer macro y es el turno que viene si pero no no podrías no podrías activar el núcleo si no lo haces así no por núcleo núcleo es literalmente gastar una carta vas a hacer macro y es el turno que viene es un robo perdido y que seguramente no te quieras comer el hechizo de 2 así que todavía no es que haces máquina de turno que viene es que te haces un poco gris si pero como el rival es que realmente no está haciendo nada dice puedo permitirmelo está horrible la partida para menso a ver tiene que tirar el mayordomo lo primero porque todo lo demás vale puede tirar una lola oh lola face es un jugador lola face lola face lola ego es horrible todo tío es que horrible mayordomo núcleo y y lola tal vez yo de esto todo de que arme un un dios ¿no? básicamente esa es la jugada hace este y hace es un algo es un bueno pues mira juega una lola así que ahora y deja dos monstruos núcleo núcleo es mejor de hecho sí lo dejas seteado y ya cuando quieras recuperar los pp lo dejas vale acá aquí viene el típico turno de me lleno la mano de cosas y todas baratas supongo que si no he hecho ah no supongo que meto ya hasta vale ¿no? ¿sí? ¿te lo estás pensando? yo es que para mí tendría que hacerlo este turno pero ya que no jugó el 2-3 digo acá ha perdido dos de daño o comerle un nevalote a ver porque ahora si le toca un maná todo todo recupera no está mal no está mal no está mal árbol de coste cero terolátido sí sí le sale bien el turno incluso puede ser terolátido mayordomo y deja una mesa fuertísima creo que hasta Evo sí sí obviamente sí sí obviamente va a ser como Evo eso está mal porque sabe que Viridia existe pero bueno se ha rompido un árbol ¿no? menso al menos uno ya le salió como embestida yo hubiera repartido un poco hubiera evolucionado los 2-3 pero bueno oh maná eso ha roto uno mucho dios que mal está está fatal mal no está fatal con Viridia limpia dos de ellos pero le quedan 5 daños en mesa potencialmente más que el problema es que hace eso y luego ya ¿qué hacen? te mueren ¿no? no es que el siguiente turno de Frost es terrorífico porque va a quedar el robot 1-1 y el 2-3 van a quedar en la mesa y lo rompe eso ahora ya no puede jugar a Viridia pues con Lola aunque tiene golpe a la tal pero ya no pero ya no 8 lo va a estar vivo tío he recuperado Pepe ah vale vale si pero si juega esto Lola no puede ser activada por coste 7 ya hace Viridia hace Viridia ahora si vale vale le va a dejar solo el robot vivo correcto correcto una carta en el proceso ¿qué? ¿es Valdein? ¿que pega una mierda Valdein pega 3 como mucho creo creo que sea 3 justo si justo porque acaba de activar a Viridia para que pudiera pudiera volver puede pagar este turno y ya se ha podido activar bueno a ver puede matar fácil a Viridia con el ping de la ángel el 1-1 y el tirano o un árbol y a ver que entra supongo que estará el último evon la ángel para robar otra carta a lo mejor si supongo que si voy a tirar algunos árboles mira puede tirar el rompeo para robar primero pero claro no podría jugar el tiranodon pero no hace por cero el árbol y el tiranodon yo primero evolucionaría la Loli me da el árbol por coste 1 juego al árbol y después tiro el tiranodon el tiranodon vale vale limpieza completa de mesa el otro no tiene baldeen activado tú sí y rompe dos árboles extra pues GG para que no se le quemen cosas tiene ocho cartas en la mano después de jugar ya pero no quiere dar información y esto es un bicho más en la mesa supongo que por lo de la información puede tener sentido darle la información de que se ha ganado o no porque es literalmente eso la información de que se ha ganado madre mía es que no no ha podido hacer nada fíjate esto es lo mejor que a Celola tío que es buena a la loca a Celola pero no es que no es bueno para adentro todo menos el tirano supongo ¿no? sí o nié sí no yo creo que para adentro todo porque o sea el tirano no creo que llegue ya con dos golpes de baldeen a matarse se lo come todo para adentro para adentro para Lola le quedan nueve cartas en el mazo es difícil que no se robe lo que él quiere complicado a matarlo no creo bueno esos son uno dos árboles le estaba pegando de seis con estos siete con el maná ocho con el el tirano nueve sí y con el tirano sobrio diez en caso de mira el precioso sobrio ganando una parte con el precioso va a ganar tío es verdad siempre confiero es la carta preferida de Zay recordar público pero es que está pegando de nueve teniendo los tres ratos en el deck todavía sí es verdad los ratos de la la mano tiene no trae la mano ha sido muy terrible para Menso la mano el orden todo la mano horrible de Menso que se le va a hacer estas cosas pasan bueno a ver ahora con forestal yo creo que va a repetir con vampir con dracónico pero claro te llevas a un riesgo contra forestal nadie cambia en la segunda partida del deck muy raro porque si es el mejor deck para la partida 1 seguramente usted es el mejor para la partida 2 no es igual yo cuando yo iba con a este torneo iba dracónico vampírico negromante me banearon todo siempre vampírico y en la segunda partida cuando iba con negromante a veces cambiaban siempre fue van blood empiezo con shadow cuando gano pasa el forest si no no hay otro pero bueno a ver la mano inicial ahora mismo de frost es un poco y la de menzo también aunque quedarse main no gusta con esa mano esas tres cartas hacen buen combo si a ver creo que igual me hace cositas pero a ver si menzo lo bueno es que como va segundo pues se puede quedar con lo que tiene ahí el dragón no necesita hay rolear como lo con los otros necesita hacer máquinas 20 cosas necesita valdein y muchos árboles lo demás no importa y el núcleo es que más facilita todo también me rampeo siempre ayuda rampeo árboles valdein lo único que importa y maquinus casi nunca lo sé si quieres o sea lo hace decir no tienes nada en la mano pero digo si tiene valdein guau sale mal igual hoy reino gracia ahí está pues nada turno 3 turno 4 y el turno 5 con evolución si yo voy a robar el turno anterior gana un montón de tiempo si porque es imposible que te la maten en turno 1 wow prendes a kokoro siendo primero gastar con dos sin otro sin otra carta de robo de mano no me gusta pero bueno bueno al menos le ha puesto ahí un pararrayos al ternosaurio hola mei tampoco te da miedo esa kokoro la verdad supongo que la ha matado por por mi no si la he hecho por el tener el árbol de cara a poder tener activable cuando el quiera después los tiranos quedan sin activarse ahora por ejemplo no tiene el tirano para matar a este elfo y es de 2 de ataque sabemos que no importa aquí exactamente mira cuántas mei hasta 13 no importa pues ahora tiene que volver a hacer la misma jugada de antes creyendo a caracha elfo y pegar a la cara si tampoco que tampoco tiene mucha más la play es levantar el ward y volver a hacerlo 100% roba dos cartas ah porque te cierto cierto que es obligatorio y a lo mejor robas una carta útil y estarías estarías aumentando la mano sin haber perdido nada es verdad mira cómo se nota que yo no juego forestal no va a hacer nada pero robando dos cartas en el proceso hola me te dije te dije iba a venir seguro pero que triste es interesante la jugada sí pero tantísima como se robó tres mails literalmente porque fue literal un turno robó una al otro robó la otra y en el robo del otro encima el tercer mails así que para que la creatividad lo puede robar normal ahora menso al menos pueden tener un turno interesante que es valdein lo estampo y me cubro y jugo el primer de mis árboles yo creo que quiere hacer ángel sí hace ángel porque no quiere como 6-4 no quiere que lo mate con una sola mails y el ángel también la cura es verdad sí sí no corrupción nunca lo haría pero está también es verdad que podía haberlo matado con él porque tiene barras el man hacía roach barras roach mails se robaba mails capa se robaba mails podía igual pero supongo que da igual porque tenía la respuesta pero igual hubiera buscado el que sobreviviera a esa valdein ya necesitaría la combinación esa de fuego antiaéreo más mails ahora pues sea reno caracha fuego antiaéreo reno caracha algo may incluso si ese algo incluye una me refiero no le entra eso en los pp no que no va a ser no va a ser no va a ser vivo activa la evo ahí en el reino de la esta pero va a dejar vivo a valdein no ha jugado ningún árbol dice no ha jugado árboles tiene un 6-4 tiene dos evoluciones por lo tanto este elfo no sirve para nada pero ok pues ahora arbolitos diría yo árbol pero látido primer árbol primero evoluciona a esta porque tiene evoluciones de sobra y así si se la mata pues al menos ya ha producido un árbol no juegas al terroirá y te cura si es más daño pero si si es más daño pero a ver que lo tiene a 12 y ya tiene la suerte de que la vinió ahora el velociraptor ese velociraptor acaba de duplicar su daño era un bicho más en la mesa me gustaba es que o sea podés recuperar ese daño perdido con el pp ganado 5 trasmanas no pero el 7 turno va a ser un turno de duplicar el daño de baldeen y ya está pero ese turno es raptor árbol árbol y ya está todo solucionado casi esa mano de fort water necesita buena mano para ganarle a dragón y robarse 3 mails no es la definición de buena buena mano no es la definición de buena 3 mails 2 áreas que no es nada creo seguro no he jugado suficientes flores para saberlo no sé si alguien me puede corregir pero creo que no es la esto va a pegarle a la loli al ángel dual y va a ir a por área ahora se cura tira Mei mismo pero bueno aquí es donde control 4 es que es difícil de jugar ¿cierto? puedo tirar el lar y luego la Mei bueno está bien porque no quiero dejarlo para que lo le haga tirar lo iba así está mejor entonces otro baldein que no sirve arbolitos porque soy velociraptor time es que Menzo se acaba de dar cuenta de que tiene las 3 mails más fue de la primera que juega 4 mails bueno una mano de mierda cada uno vamos empatado vale con esto ya tiene 3 daños con este arbolito te da 4 y con velociraptor te da 5 por turno ahora si se lo lo atido casi pero el forest está por completar los 6 los no tiene nada solo tiene Maze es que son 5 de daño por todo no dios mío con eso no hace nada tío es que con eso es directamente Maze Maze Aria Maze Aria Dragon el dragón ni siquiera se lo activa porque no tiene nada que jugar pero igual la haría dragón y rocheo y ya está y esperas que te doces que algo de robo supongo si básicamente y y y es que encima se casquima no es que horrible todo tiene que hacer eso Maze Maze Aria para potenciar al máximo el dragón y al menos que solo reciba daño a través del hechizo de Valdein porque si te juega Lola que es el único Storm que lleva Lola te mata el ward así que no tiene sentido jugar el ward entonces Mei Mei Aria Rocheo empieza con la reno garacha no está bien no necesito dos mails Roche Mei Aria paz si claro no hay daño no hacer Aria me parece erróneo porque eso Evo pega más matándolo y dejándole jugar árboles tiene Lola anyway y le está pegando de 5 por turno no nos olvidemos 5 no entonces es letal sin Evo incluso si es letal igual nunca dejaría vivo el Terano es 2 más de daño esta 11 de vida no porque puede jugar el árbol a la derecha igual y te hace Evo Face que son 4 daños en vez de 1 a ver si lo hubiera matado o no teniendo una evolución y teniendo a Lola sabía si o si que iba a morir porque tenía 5 daños con los árboles y con el Terano y unos pocos árboles son 4 más que tiene una Evo no para dejar vivo un bicho con Evo y ahora el enfrentamiento contra Vampirico pues como le salga mínimamente bien a Forestar puede pegarle de una sorpresa a Vampirico aunque Vampirico es a mi parecer de lo mejorcito que hay ahora mismo no creo que sea el mejor más fácil con el que ganar eso lo hace bueno para que me gana fácil depende menos de mira ¿creéis que se va a quedar con la Mei en la mano inicial? yo digo que no la Mei va a ser a ver cuál es la mejor forma de no robarte Mei que darte la de mano eso es cierto no puedes robarte lo que ya tienes o no puedes robarte lo que ya tienes pues yo me quedaría con la guía de la naturaleza y tiraría de todo lo demás se quita la guía de la naturaleza también está bien tienes que buscar Roach Roach y robo guía no te sirve si no tienes Roach incluso con Roach en mano no con Roach en mano si me la quedaría pero pero eso esto es Roach turno 1 y tengo dos huevos o no yo creo que yo creo que yo no lo haría pero no yo no lo haría me siento un par de minutillos ahora vengo si juegas si juegas la Roach estás nipeando oh que bueno el ángel ahí son un montón de cargas y eso y la pesadilla es prácticamente asegurarte a Neum bueno ese área puede decir otra cosa pero no ahora el siguiente turno sí que podría jugar el área de hecho creo que lo va a hacer como lo juega pesadilla y el área le parte no sé qué hace no sé por qué hizo pesadilla en vez de la chef pero bueno yo hubiera jugado la chef la verdad porque tiene más defensa y roba lo mismo no es que con él un stop malo pero es un toque y no hay forma de que te mates solamente los dos tokens sin hacer un área en cuyo caso te mataría los cuatro en este caso aquí lo que tiene que hacer es el mana y el área y ya está y ya está pues va a dejar que cito los bichos hace el turno que viene Roach barrage y mata que está bien quitarse un Neon siendo Roach porque después es un late es peor que tienes Gaia y todo pero si te mete 5 tienes que matar uno antes el problema es que haya 5 guardianes algo como un área o aquí sacrificas un robot sacrificas dos ¿verdad? por perder un daño por perder un daño son dos de vida para el Neon no hace más difícil de matar tiene que tener Roach barrage y área tiene que tener justas combinaciones que hay aquí pero vos estás haciendo la play correcta si la chef le roba pesadilla si le roba Machinus y el inmoral este no sé cómo lo llamamos a ese bicho inmoral hay que quedarse con la parte importante de su nombre que es ese combatiente es una inmoralidad ya está roba inmoral y Machinus creo que es muy fácil si pierde uno de los dos sobre todo si pierde Machinus ya es más complicado aquí yo creo que debería hacer Renault Caracha fuego antiaéreo Aria yo también creo no se está curando pero es que tampoco tiene mucha prisa ahora mismo lo único que le duele es el tema de que no ha podido utilizar la evolución si no hubiera traído con el Neon podía haber hecho Roach Gigante Evo al Roach y el Aria y se agarraba el Bounce y se agarraba y si ya metió un Evo por lo cual se le dio un turno por eso mismo que no ha pegado un Evo por perder un daño ganó tiempo ahora el turno para Menso me parece bastante normalito es aeropatín la médico evolucionar a la médico y ceder turno a ver si encuentra Machinus de acá ya lo tiene lo cual es mucho más fácil que ahora la chef terror es solamente inmoral justamente por eso juega patinador en vez de bowling porque si robaba justamente Machinus a ver mucha gente se puede guardar el goblin por el hecho de no es que digo se pueden andar a la del europatín porque dicen no es que es un daño más cuando tenga inmoral y es un daño más el goblin en mesa tal no no pero es que tienes que minimizar las posibilidades de que te toque ya estoy por aquí como van los robos de cartas han robado bien pues tiene muchas máquinas muertas ya Menso y acaba de activar a la médico por lo tanto va a tener máquinas por turno y ya tiene al dios el siguiente turno va a ser de inmoral así que pinta que va muy enfilado Menso y frost pues está haciendo sus cositas la verdad no se puede quejar un poquito de robo de cartas pero ahora de cartas de cartas supongo semanal es un robo gratis es un robo gratis lo tienes que jugar es un robo gratis no es mienta si y mira como que pena que no la puedo matar pero bueno no ahora si roba inmoral eso para mi es game ya oh tiene mono ya cargada ostras y la tiene ya cargada eh pues chef y inmoral si si no lo encontras si no lo encontras jugas eh cagas no no jugas goblins pasas si si pero a ver primero incluso si el siguiente turno no no es que no no la evo roba el inmoral del maquin vale 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 ahí está ahí está ah pues viene el inmoral y dos máquinas por si acaso inmoral y mucho daño eh si es inmoral básicamente es porque puede ignorar la mesa y pegar de 6 a la boca pega de 5 trae ese parpete con la 5-1 que moleste eh lo veo correcto lo veo correcto y el próximo turno le vas a meter 20 no 20 pero 6 si si en realidad 7-8 por el token y el robo normal esto es área de 3 con otro árbol rochevo no por lo menos puede limpiar pero el daño que entra el daño que va a entrar es una barbaridad es fácil ganar porque si vos seteas los dos cebos que son el inmoral y la la otra la médica si se te hace esos dos cebos y tenemos algunos al 7 si es muy complicado perder eso bueno momento de irse al restaurante a comer ahí está buffet libre que se llama esto y se deja mono perfecto a ver la tiene cargada y ya está en el turno para poder usarlo mono para el potre mono para el potre que como no son 15 daño para un turno si le ha tocado a otro mono que le ha tocado y la líder además pues ya está y el inmoral por cero es otro bicho más en mesa si y esto está como obligándole a jugar a Gaia y no la tiene cargada encima la Gaia no pues ya está yo creo que esto ya estaría ¿no? si pues Menso pasa doble mono doble mono el token los robos esos son 15 daños ya es que solo con mono ya está pero el coste 5 este que te va por 2 podría hacer una mesa de Neun y no la puede matar porque tiene que gastar el Gaia bueno en realidad no tiene que gastar Gaia con Aria y ya está pero digo ya está con doble mono ya es letal esto doble mono más el token son 15 le pega el pin a la cara son 16 ni siquiera tenía que haber evolucionado la reino carachas podía haberse la devuelto con la guía de naturaleza el Evo lo puedes hacer solamente en este turn ya guía te sirve para el próximo turno yo veo bien el Evo está bien tirado si tiene más opciones para el siguiente turno preferís siempre el Evo si tenés que decidir entre perder un PP no haciendo el bounce y gastar el Evo si gastar el Evo siempre porque el bounce sirve para matarlo pues ya está 7 y encima la cara tío encima la cara no Mey nunca tanquea nunca tanquea nunca nunca tanquea nunca tanquea no le han enseñado creo yo ahí está al final ha ganado Meyso parecía al principio en la primera partida que no iba a ser así pero se le atascó el forestal a Frost la curva la curva por parte de Menso en Vampírico fue increíble porque tuvo Ángel turno 3 Pesadilla con dos máquinas turno 4 Neum turno 5 la doctora y el ladro patín turno 6 chef y lo otro y turno 7 el dios es que ha sido todo perfecto todo perfecto la chef no nos dimos cuenta porque no importó pero la chef robó tanto el el inmoral como el máquina si no lo tuviera si lo robó sí pero ya tenía otro ya tenía otro no nos dimos cuenta porque no importó pero si no lo hubiera robado con la sí sí que fue increíble fue es el no esa partida no pueda es el típico turno la típica partida en la que dices esto pasa en el mundial y el otro jugador dice ok esto es lo que yo digo es fácil ganar con block o sea en teoría es fácil ¿no? tu plan es es que no dependes no dependes de muchas cosas y si no matas jugas tu neum mesa enorme si no matas jugas tu mono a mesa enorme y punto lo dejas medio muerto es que hace lo mismo que 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 dracónico a la hora de jugar tú solo pero teniendo presencia en mesa en los turnos iniciales porque tú vas fabricando robots mientras haces cosas vas robando el de arbolitos tiene que hacer cositas se cura alguna de ellas y y tal pero es que controlas todas las facetas de la partida con el mazo de máquinas lo que pasa máquinas se va en cuestión de unas semanitas así que disfrutad todo lo que podéis de ellos yo no creo que saquen máquinas pero porque la expansión no parece que pinte eso yo siempre digo que siempre sacan un par de cartas que como que vienen si a la maja de bronce ¿no? quizá un par de máquinas no descartéis que tengan máquinas porque es zodíaco el zodíaco abarca todo así que yo no descartaría nada yo creo que va a ser un poquito de cada cosa que ha salido y cosas por el estilo ¡Gracias! ¡Gracias!